Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Muñoz y hoy vengo al canal con un pequeño reto. Vamos a ver si consigo explicar el triángulo de la exposición en menos de cinco minutos y que además se entienda. Pon el cronómetro en marcha que empezamos. En primer lugar, la finalidad del triángulo de la exposición es conseguir que nuestras fotografías estén correctamente expuestas, que se vean bien, pero que se vean bien en base a la exposición. Esto no quiere decir que se vean nítidas o borrosas, sino que la luminosidad sea la correcta, que las luces estén claras pero no estén demasiado claras y que las sombras estén oscuras pero no estén demasiado oscuras. Una vez expuesta la fotografía podremos valorar si la exposición es correcta revisando el histograma. Si tienes dudas sobre cómo funciona el histograma, aquí te voy a dejar un vídeo en el que explico de manera muy detallada cómo funciona el histograma y cómo leer correctamente ese gráfico de montañitas que nos sirve para asegurarnos de que nuestra fotografía está correcta. Continuamos. Se llama triángulo porque hay tres parámetros que podemos controlar a voluntad, que podemos modificar para conseguir un equilibrio entre ellos y que esa exposición finalmente sea correcta. Vamos a empezar por el que considero didácticamente el mejor, el más sencillo para entender el tema, que es el ISO. Con el ISO elegimos la sensibilidad del sensor, su capacidad de respuesta a la cantidad de luz. Si la sensibilidad es baja, necesita mucha luz para responder, para que la foto se vea bien y si la sensibilidad es alta, con poca luz, consigue lo mismo, que la foto se vea correcta. Cuando elegimos un ISO elegimos una cantidad concreta de luz que tiene que entrar al sensor. Las unidades en las cuales se mida no nos importan, eso no viene al caso, pero lo que sí que elegimos cuando elegimos una sensibilidad es una cantidad de luz que tiene que llegar. Es como si pudiéramos elegir entre diversos vasos de agua, de un tercio de litro, de un cuarto de litro, de medio litro y elijamos el que elijamos, con ese nos quedamos. Y después conseguir la foto correcta sería llenar ese vaso hasta arriba, sin que falte nada para poder llegar al borde del vaso y sin que se desborde el agua. Y ahora ya que estamos con el ejemplo del vaso, continuemos. Un vaso podemos llenarlo con un grifo abierto a mucha potencia y se llenaría muy rápidamente o con un hilito de agua muy fino y necesitaría más tiempo para llenarse. La cuestión es que si el ISO no varía, el tamaño del vaso no varía, por tanto, la cantidad de agua final que necesitamos es la misma. Si tenemos un chorro muy amplio con mucho caudal, eso es la abertura de diafragma, que es un orificio por el cual entra luz y que puede ser muy grande, de manera que entra un gran caudal de luz, o puede estar muy cerrado, de manera que entra un caudal de luz muy estrecho. Si entra mucha luz, necesita menos tiempo para que esté lleno el sensor con la cantidad de luz que hacía falta y si el caudal de luz es muy fino, necesitaremos más tiempo para que llegue la misma cantidad de luz al sensor. A ese caudal de luz le llamamos abertura de diafragma y al tiempo que está incidiendo la luz en el sensor le llamamos velocidad de obturación. Ahora como complemento, lo que estaría bien es conocer cuáles son las consecuencias de utilizar unos valores u otros en los tres parámetros, en ISO, abertura de diafragma y velocidad. En el caso del ISO, cuando utilizamos un ISO bajo, 100-200 más o menos, la calidad de la imagen es la correcta. Cuando empezamos a subir el ISO, 400, 800, 1000 o por encima de 1000, empieza a aparecer una especie de irregularidad en la escena, en la imagen, que son como unos granitos que se llama ruido y que puede ser de dos tipos, un ruido de color o ruido de luminosidad y ambos suelen aparecer combinados. No obstante, podemos reducir ese efecto por software. En el siguiente parámetro, la abertura de diafragma, lo que conseguimos fundamentalmente es cambiar la profundidad de campo. La profundidad de campo es la cantidad de elementos que aparecen nítidos desde los que están más cerca hasta los que están más lejos. ¿Habéis visto alguna vez esas fotografías de retrato que aparece el retrato súper nítido y el fondo totalmente es enfocado? Esa diferencia de planos de enfoque es la profundidad de campo. Cuanto más abierto esté el diafragma, es decir, cuanto más bajito sea el número, 2, 2, 8, 1, 8, 4, la profundidad de campo es menor. Y cuanto más cerrado esté el diafragma, valores como 8, 11 o más altos, al estar más cerrado el diafragma, la profundidad de campo es mayor. Y por último, la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el lapso de tiempo que transcurre desde que se abre el sensor para que entre luz hasta que se cierra y ya no entra más luz. Durante el tiempo que está entrando luz en el sensor, esa es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es una fracción de segundo, de manera que cuanto más alto es el número, más corto es el tiempo. Por ejemplo, un milavo de segundo es mucho menos tiempo que un sesentaavo de segundo o un doscientos cincuentaavo de segundo. Aquí el efecto es muy lógico. Cuanto más corto sea el lapso de tiempo, más fácil es congelar el movimiento. Por ejemplo, una persona que pasa en bicicleta por delante nuestro a una velocidad de un quinientosavo quedará congelada. No se verá ningún rastro de movimiento. Sin embargo, si disparamos a una velocidad de un treintaavo, más o menos, mientras seguimos su movimiento, puede ser que aparezcan algunas estelas de movimiento por utilizar una velocidad demasiado lenta para la situación. Cuanto más lenta sea la velocidad de obturación, más largas serán las estelas. De hecho, hay ocasiones en las que incluso aguantando la cámara a pulso, si la velocidad de obturación es demasiado lenta, nuestro movimiento del pulso puede afectar a la imagen y moverla. Si queréis saber de qué manera evitar que vuestro pulso genere imágenes movidas, aquí os dejo un vídeo en el que os explico con todo detalle cómo funciona eso. Y con esto tendríamos explicado cuáles son los tres parámetros que componen el triángulo de la exposición, cómo podemos modificarlos y cuáles son sus efectos. Recordad que es muy importante cuando hagáis una fotografía que, en primer lugar, miráis con el fotómetro para aseguraros de que la exposición sea correcta y que después reviséis el histograma para confirmar con precisión que esa exposición ha sido correcta. La lectura que veis en el histograma os da total seguridad para poder iros sabiendo que vuestra imagen está correctamente hecha. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a ver si hemos tenido suerte y después de los cortes de este vídeo, el montaje final, conseguimos que duren menos de cinco minutos. Espero que sea así. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final del vídeo. Recordad revisar que vuestra suscripción esté activa y que la campanita que está al lado también lo esté para que os avise YouTube cuando yo publique vídeos nuevos. Compartid sin piedad todos los vídeos del canal y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y felices fotos.